Son los Trigger Fish, que es un pescado delicioso, muchas personas no les gusta limpiarlo porque creen que es un poco difícil y para mí es más fácil porque no hay que escamarlo, no hay que hacerle nada, no tiene espina por el medio, les voy a enseñar lo fácil que escadero. Miren, aquí arriba en la cabeza, cuando está el tarrito, apuntan hacia abajo y aquí va a tener un ladito bien suavecito, que aquí vamos a enterrar el cuchillo, mira como entró suavecito sin pasar trabajo, atravesamos de lado a lado y con eso seguimos completos hasta abajo, aquí va a tener un hueso, que es esta espina, no pueden cortarlo, es imposible cortarlo, son un hueso durísimo, aquí van a doblar, a ver si lo puedo doblar para acá, este cuchillo no tiene mucho filo, como ustedes deben saber ya, no, que duro está, lo cogió un hueso parece, así que tengo hueso cogido, ya, ahí está la pilla, no, ese cuchillo no corta, ya, ya lo logré cortar, si el cuchillo cortara un poquito lo cortan fácil, créanme, ya una vez que la piel está rajada van a ver que no es difícil seguir cortando la piel, ven, corta bastante fácil, lo van a cortar hasta la parte de arriba de la cabeza, porque créanme que mi cuchillo está más malo que los malos, no es culpa del cuchillo, es culpa de la camarógrafa, la camarógrafa me la he desbaratado, ya compré una maquinita que les voy a enseñar después de ustedes para afilar lo que está increíble, y cuando lo hacemos el otro corte está al otro lado, así de fácil, y ahora venemos por aquí, que lástima que no tiene filo esto, pero bueno, y vamos a cortar por alrededor como un filete de cualquier pescado cualquiera, caballero, ven, bien facilito, cuando ven aquí, lo atraviesan y lo sacan, van para atrás, ven por aquí atrás aquí, metiéndolo a través de aquí por los lados, miren esto, que fácil es de limpiar este pescado, y tiene huevos, se comen, claro, miren que fácil sacar el filete a esto, y están grandes, las huevas, sí, las huevas, ah no, son las huevas, son higas, te engañé, sorry, me emocioné por un segundo, miren, ahí está el filete sacado señores, ahora voy a hacer lo mismo al otro lado, pero para no alargarle el video, por gusto, mami, echarle para el lado un tipo de chapa limpiar eso, oye, voy limpiar aquí esto un poquitito, ok, estas cositas rojas que están aquí, yo se las empujo para afuera, para tan, para api, eso es una sangrita, una sangrita que ya tienen ahí, la carne es bien blanquita, agadero, bien buena, la única espina que tiene aquí es en este medio nada más, aquí no hay espinas, esto aquí son como unos cartílagos que no son espinas, eso es algo que no tiene nada, pero bueno, venimos por aquí, como la piel es fuerte, bien fácil celeste, miren para esto, esto se limpia más fácil que cualquier rabirrubia, que cualquier paco, que cualquier nada. Mira como queda limpiecito, si, ahora venimos aquí, hacemos el corte como casi todos los pescados lo hacemos aquí en medio, porque casi todos tienen espinas aquí, cortamos el ladito, aquí está la hilera de espinas que la pueden sentir, ven por aquí como cortó facilito, porque ahí no hay, esto no son espinas, son como unos cartílagos, le sacamos este pedacito y ya tenemos el filete, para lo que vamos a hacer nosotros hoy no necesitamos que sea así, lo vamos a picarle al medio, pero aquí están los dos pedazos de carne de Triggerfish, esta carne es bien firme y es deliciosa, estos animalitos se alimentan muy bien, de mucho cangrejo, langosta, camarones, ellos comen muy bien allá abajo caballero, ellos son deliciosos, pero bueno, en el otro lado les voy a hacer lo mismo, voy a sacarle al lado el mismo orillita como acabamos hacer, como si quieren ver, vamos para que lo vean, es bien facilito señores, ya la vez que la piel está cortada no es dura, es fácil, cuando llegamos aquí, metemos el cuchillo y cortamos completo, yo sé que es un poquito incómodo enseñarles y a la misma vez filmar aquí, pero bueno, vamos a venir por aquí por el lado y como cualquier otro pescadito, vamos a sacar las orillas, a mí me gusta más limpiar Triggerfish, que no pajaco, ni rabirubia, ni nada, porque esto no tiene espinas, que diga, no tiene escamas, no tiene las espinas de aquí, no hay que preocuparse por esa parte, es demasiado fácil, lo que necesitamos es un cuchillo que tenga un poco de filo, esta espinita aquí está pegada, ya le pegamos aquí, le sacamos aquí filetico, aquí para acá cabero, vamos a limpiar un poquito la basurita de esta aquí, espérense, le voy a echarle agüita, a mí me gusta después que limpio donde está todas las cosas de la tripa, limpiar primero antes de poner la carne limpia, lo mismo que hicimos anteriormente, le sacamos el rojito, en este caso voy a picar aquí un pedacito, picar con este cuchillo no es posible, no, hoy mismo voy a comprar la maquinita, la tengo separada en Amazon ahí, que está increíble para filetear, lo hacemos aquí así, lo hacemos aquí así, salió el rojito de eso, que es la sangraza, que no queremos para nada, y aquí sacamos el otro filete, miren que clase de filetón, más limpio, y créanme, esta carne es increíble, increíble, increíble de bueno, es más fácil para mí que todos los pescados limpios, miren esto, esa carne cabero gordísima, en esto, una belleza, trigger fish, mucha gente dice, ah, trigger fish eso, no quiero eso, esto está más rico que cualquier pescado que usted haya probado de afuera, tienen que probarlo, pesco chino le dicen en muchos países, y dicen que hay algunos que no son buenos de comer, yo hasta ahora no he probado ninguno que no me guste, pero lo que comemos aquí no solo son este, que decimos el ocean trigger fish, que se pueden coger 100 libras por persona, y el great trigger fish tiene diferentes medidas en diferentes lugares, pero miren, un solo trigger fish, toda esta carne, para la receta que vamos a hacer hoy, vamos a necesitar otras cositas más que vamos a tener que ir a comprar, mañana lo hacemos porque hoy no nos da tiempo, miren la hora que es ya, es tarde, mañana vamos a terminar la receta y vamos a cocinar, nos vemos mañana en la cocina caballero.